Hola, soy Felivia Mejía, editora de Forbes para República Dominicana, y hoy les presento a Edgar Mata, quien es socio fundador y CEO de CSK, una empresa regional de comunicación estratégica. En Centroamérica, con él vamos a conversar sobre el e-learning, ese espacio virtual que facilita la capacitación a distancia. ¿Cómo se siente, don Edgar? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer estar con ustedes. Cuénteme un poco de qué manera el e-learning está transformando la educación. Tal vez debemos empezar diciendo que e-learning ha ganado mucho terreno en las instituciones educativas, en las organizaciones gubernamentales, incluso en las empresas privadas. La emergencia sanitaria del COVID, sin duda alguna, ha representado una oportunidad en este sentido y ya nos ha obligado, en alguna medida, a migrar hacia la virtualidad, hacia los cursos, hacia el entrenamiento orientado a la virtualidad. Esto, vamos a ver, cursos virtuales, entrenamientos virtuales, han permitido que mucho de la vida continúe en esta normalidad que estamos teniendo ahora, y esto sin duda alguna representa un apoyo para las economías, representa un apoyo para las actividades sociales, para las actividades empresariales. O sea, podemos seguirnos entrenando, podemos seguirnos capacitando. En el caso de CSKA, buscamos con CSKAampus cursos y contenidos que marquen tendencias en materia de formación de habilidades en comunicación, que es nuestra especialidad. Y de hecho, la comunicación se ha convertido en una de las habilidades profesionales más valoradas por los empleadores. Y esto, pues, ha marcado líneas en cuanto a por dónde va la capacitación virtual, el e-learning. Y hemos visto también un mayor interés de las personas en capacitarse, viendo las facilidades que tiene el e-learning. ¿Qué tendencias puede usted identificar? Con el e-learning están pasando varias cosas. Para empezar, es importante señalar que esto lleva ya un rato. El e-learning no empezó con la pandemia en febrero o marzo del año pasado. Esta coyuntura mundial ha hecho que muchas personas que tomaban clases, que tomaban cursos, capacitaciones presenciales, migraron rápidamente al e-learning. Casi todos nos estamos capacitando mediante herramientas de e-learning en este momento. Colegios, universidades, estudiantes no cuentan con computadoras. Deben compartirlo con familiares, estableciendo turnos, etcétera. Ha hecho que estos factores como estos han hecho que se generen varios tipos de tendencias. Para empezar, yo quisiera señalar el tema de los contenidos cortos o micro-learning. Esa es una tendencia importante. Los cursos cortos o el micro-learning. Plantea el desarrollo de materiales multimedia para aprendizaje, piezas cortas, concisas, agradables. Estamos hablando de menos de cinco minutos. Con formatos que pueden emplearse mediante videos interactivos, infografías, los podcasts, los white papers o los artículos, juegos. En fin, el uso de contenidos cortos o píldoras informativas representa una gran oportunidad, pero también un gran reto, porque es el reto del resumen, el receto de la síntesis. Ahí tenemos una tendencia. La otra tendencia importante está en materia del diseño instruccional. Le llamamos al diseño instruccional como a este elemento clave para generar cursos en línea en los que estudiantes, los empleados de las empresas, realmente disfruten el proceso de formación y obtengan resultados, los resultados que andan buscando. Este, cómo hacer que este proceso genere un ambiente de aprendizaje a través de esta cámara, a través de esta pantalla, que esté con materiales apropiados para ayudar a los usuarios a desarrollar las capacidades para lograr sus tareas y sus objetivos de comunicación. En fin, estamos hablando entonces de la necesidad de planificar, de estructurar, de sistematizar la capacitación para establecer temáticas y definir materiales que lleven a los cursos a éxito. Además, al final, estamos hablando de cómo hacemos que esto sea disfrutable, tanto o más que estar allá en una clase. La otra tendencia que es importante señalar es la formación en directo y los webinars. Es muy importante que en tiempo real y el relacionamiento con los docentes y los compañeros se dé de manera fluida. Son idóneas las herramientas para colaborar en directo. En este sentido, es posible impartir conocimientos ágilmente, permitiendo resolver, por ejemplo, dudas en tiempo real. Así que los webinars, los entornos, los formatos en clases en vivo son importantes también. Estos dos esquemas, creo, fundamentalmente. Los formatos de clases en vivo y los webinars ocupan un lugar importante y también siguen representando una tendencia. Y parecería simple cómo se arma toda esa estructura, esa plataforma del e-learning, pero eso tiene que ver con el uso de herramientas innovadoras. ¿De qué herramientas tecnológicas echa mano el e-learning? Varias, de varias herramientas. En el caso específico, y no puedo dejar de referirme a lo que nosotros estamos haciendo en CC Campus, utilizamos una plazaforma que se llama Learning Management System, LMS, en español, gestor de aprendizaje online, que ofrece una experiencia de e-learning muy personalizada. Este, el LMS es una herramienta muy personalizada. Está diseñado tanto para web como para los dispositivos móviles. Esto es muy importante. Y una de sus ventajas es la flexibilidad para crear contenidos, porque permite agregar todo tipo de contenidos, videos, presentaciones, documentos. Es muy amigable. Ahora bien, esta herramienta que nosotros particularmente estamos usando, puede también utilizar otras sub-herramientas como YouTube, Vimeo, para compartir videos, sistemas para evaluar cursos y obtener feedback de parte de los usuarios, como por ejemplo con SurveyMonkey. También permite editores de imagen, calendarios en línea. En fin, en resumen, hay muchas herramientas. Hay varias. Esta es la que nosotros estamos usando y ha demostrado ser altamente efectiva. Y de acuerdo a su experiencia en esta área, ¿qué aspectos usted identifica que se puede mejorar en Centroamérica para masificar esta plataforma, este espacio virtual de aprendizaje? Yo diría que hay dos áreas específicas de mejora. Hay dos dimensiones de mejora. Primero, este, la dimensión que hace que el estudiante tenga obstáculos como la, para la autonomía que requiere, la automotivación, la resistencia a la innovación. Este, vamos a ver, autonomía en cuanto a disponibilidad de internet, la automotivación en realidad, este, tiene que haber, y eso es un obstáculo, tiene que haber un deseo personal importante por, este, por capacitarse. Estamos acostumbrados al esquema presencial, estábamos acostumbrados a ir mucho a clases, incluso a toda la dinámica social que se representaba, que representaba el ir a meterse a un aula, un curso, una escuela, a una institución a estudiar. Esto requiere de motivación. Y, por otro lado, la resistencia, en alguna medida, a la innovación. Creo que esos son obstáculos importantes. Ahora bien, uno muy importante, sin duda alguna, tiene que ver con el ámbito, con la dimensión tecnológica, que está relacionada con el acceso a la conexión a internet. Creo que ese es un obstáculo importante que tenemos que vencer, que vencer en nuestra región, en Centroamérica y en América Latina en general. En resumen, entonces, primero, acceso a internet, sin duda alguna, es importante. Y lo otro, tiene que ver con la automotivación. Nosotros diseñamos varias modalidades de cursos, desde cursos libres hasta cursos cortos y cursos con mayor complejidad, en una plataforma muy amigable que esperamos sea de interés para la gente. Estamos empezando y creemos que va a tener buena acogida, sobre todo por el tema de que comunicación, cada día, representa una capacidad, un capability más valorado por las empresas y por las instituciones en términos globales. La tecnología trae cosas nuevas todos los días. Para finalizar, me gustaría conocer su perspectiva de líder en el minar futuro. ¿Cómo lo visualiza usted? La capacitación en línea, el e-learning, llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Aún cuando la pandemia se supere, la nueva normalidad va a plantear todavía espacios, muchos espacios de interacción virtual. Así que la capacitación en línea llegó para quedarse. Viene a satisfacer necesidades a distancia. Ya estaba aquí, lo decíamos hace un rato, pero llegó para establecerse más sólidamente. Resuelve los problemas de distancia. Atiende las necesidades de personas que requieren seguirse capacitando para ser competitivos en un entorno laboral, independientemente del tiempo, de la disponibilidad, incluso económicas, con que cuenten. Porque, por lo que hemos visto hasta ahora, el entrenamiento virtual tiene costos mucho más bajos que muchas experiencias de entrenamiento presencial. De tal forma que, sin duda alguna, dar pasos importantes como este que dimos nosotros con CSE Campus, con innovación, con visión estratégica, para fortalecer habilidades de comunicación, se torna cada vez más importante. Estamos seguros de que estudiantes de universidades, estudiantes universitarios, profesionales de los distintos niveles, van a ver en un espacio como este que nosotros tenemos, una gran oportunidad. Pero, en realidad, toda la gama de personas que necesitan capacitarse va a mantener su mirada, su vista, en el e-learning. Si no lo están haciendo, es importante que lo hagan. En realidad, si usted sigue pensando en que la pandemia termine para poderse capacitar en ese tema o en esa área que a usted le interesa, pues nosotros le decimos que vuelva a ver las herramientas de e-learning. Están ahí para quedarse. Y cada día están más desarrolladas y más sofisticadas. Tenemos enfrente, entonces, el reto de desaprender para aprender con esta nueva oportunidad. Y así cerramos. Sí, 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 definitivamente. Yo diría aprender y seguir aprendiendo. Y seguir aprendiendo. ¿Verdad? Olvidémonos del desaprender. Enfoquémonos en el... En aprender. Pues muchísimas gracias por su tiempo, Don Edgar. Muchas gracias por darnos esa visión tan puntual del e-learning en la región. Y a ustedes, amigos de Forbes, muchas gracias por la sintonía. SaLiMes. ¡Tres es un maldito! Gracias por ver el video.